Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las más imágenes oficiales de Transformers Chatered Glass Blaster y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este blaster de Chatered Glass podemos ver que está aquí haciendo una pose de batalla y con su cañón en su mano derecha y acá podemos ver a su compañero cassette, Ejek, precisamente y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno con el compartimento de los cassette abierto y con su compañero Ejek adentro convertido en cassette y acá lo vemos transformado precisamente en una radio reproductora de cassette bueno, y acá podemos ver una imagen de cómics de este mismo blaster bueno, y acá podemos ver a este blaster en modo robot en primer plano y con su pecho abierto que es obviamente en su modo alterno su compartimento de cassette y con su compañero Ejek en modo cassette asomándose desde el pecho del mismo personaje y bueno, y acá podemos verlo con otra pose de batalla en modo robot y podemos ver que está apuntando con uno de sus cañones bueno, y acá podemos verlo nuevamente en modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en modo robot y acá podemos ver nuevamente a su compañero Ejek pero convertido en cassette y acá podemos verlo con, también es un modo alterno de radio reproductora de cassette pero con el compartimento cerrado y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, ya estáis, camifuera, chao